Me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andás, me gusta tu pelo, tu cuerpo Sí, esto es bendita décima temporada 19 grados, bien, agradable la nochecita del INC, para ver tele, para compartir un rato hasta las 10 Nos ha llegado una notificación, me dirige usted a efecto de notificarle que el señor director de telearte Esto que sería Tony, ¿qué es? Tony, soy Tony Bueno, ahora le mostramos bien, nos condiciona un poquito el programa Porque somos Y porque hay material que no se puede poner Ahora les vamos a contar De un juzgado, ahora les digo que juzgado Vamos con Feynman, cuando se nos complique vamos con Feynman Ahí vamos Preparate Feynman, adelante Alejado de la posibilidad de quedarse un ratito en el molde para dejar de dar la nota en continuado Eduardito Feynman decidió torear au vivo a Mario Cafiero Quien no quiso saber nada con entrar en el belicoso juego que le proponía el arrebatado periodista, ¿viste? Mario, buen día Eduardo Feynman le habla, ¿cómo le va? ¿Y cómo sé que usted no está haciendo lobby para Irán? ¿Me perdí algo? Mirá, Eduardo, yo con vos tengo siempre serias diferencias Sí, sí, tenemos serias diferencias Pero está diciendo cualquier barbaridad, Feynman Bueno, pero si usted dice ¿Por qué bardías la cosa a un nivel que no? Pero si usted dice que Carrió Usted está asegurado que Carrió Yo siempre huelo abajo, Feynman Deja, no te voy a contestar Listo, punto No te voy a contestar Listo, punto Corta la bocha Soy ciudadano argentino, defiendo los intereses de mi país Y lo he hecho durante toda mi vida A favor de Irán Defiéndenos Usted está defendiendo a Irán ¡Basta! No, pero Feynman, con vos no hablo, punto Aparte, sigamos a la entrevista Corta la bocha Bueno, cuéntenme una cosa Vi la foto que ustedes pusieron La verdad me pareció de un bajísimo nivel De Feynman, con vos no hablo Si sigue la entrevista, que siga Es una barbaridad, Cafiero Lo que hicieron es un mambo Feinman, Feinman, perdóname Con vos no sigo No sé quién está... Eduardo Feynman habla Eduardo Feynman habla El que va a ir preso por Bocongo Eduardo Feynman, Cafiero Bueno, ok, Eduardo Con vos no hablo Eduardo Feynman, Cafiero Con vos no hablo No te voy a contestar Listo, punto Muy bien ¿Quién es el señor Jorans? ¿Quién me pregunta? Tu culo Eduardo Feynman le pregunta Si lo voy a preguntar Ocho millones de veces, Cafiero ¿Quién se cree usted que es? Con vos no hablo Con vos no hablo ¿Qué parte de esto no entiende? ¿Quién se cree usted que es, Cafiero? A ver, cuénteme Yo no hablo con vos, Feynman Cuénteme Cuénteme ¿Quién se cree que es el provocador? ¿Quién se cree que es el provocador? ¡Oh, oh, 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 tu vieja! Por favor a la producción que me dice Si tengo que continuar con los reportajes Porque no quiero ser yo el que corte Porque yo no estoy enojado No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco Falso Bueno, entonces hacer las preguntas Con un poco de... Usted le va a enseñar a mí A hacer preguntas, Cafiero Y sí No es la primera vez Que me faltase respeto Y voy a recordar a la audiencia Sí, recuerde Voy a recordar a la audiencia Sí Lo que pasó entre vos y yo Ojito, ¿eh? Fliro No conforme con haberse prendido fuego alegremente Como una cañita voladora Edu redobló la apuesta Y presentó un inquietante descargo Sobre el supuesto origen De sus diferencias con Cafiero Y como de paso cañazo Se la terminó agarrando Con la mismísima radio en la que labura Asunto que no le cayó nada bien a más de uno Como Leonardo Greco, por ejemplo Que no se la dejó pasar, doña Quiero aclarar una cosa Con respecto a la charla con El ex diputado Mario Cafiero Con vos no hablo Él hacía referencia a algo que yo Supuestamente dije En el año 2003-2004 ¿Qué cosa? Que lo debo haber enojado seguramente Al ex diputado Cafiero Es que Los periodistas Y en ese caso yo Esta radio en ese momento Era la radio más escuchada del país Esta radio era una Ferrari Esta radio era una Ferrari Hoy por ahí Apenas si llega a ser un auto Puñado de cuarta Si llega a ser un auto Puñado de cuarta No, te piden anda bien Por eso Lo que se decía En estos micrófonos Pegaba tan duro Y seguramente Lo debo haber criticado No te voy a contestar Listo, punto Seguimos de 10 y hasta la 1 Después viene Babi Todo un enorme grupo de gente Que labura en esta radio Todos los columnistas Los operadores Toda la gente de producción Que desde hace mucho tiempo que está Los nuevos Todos Sintiendo que estamos en un auto de primera En un auto de muy buena calidad Si llega a ser un auto Puñado de cuarta En esta radio Maravillosa Que no es un auto Puñado de cuarta ¿Cómo te quedó eso, eh? Contento de lo que estamos haciendo Y no haciéndonos eco De algunas cosas disonantes Que sonaron Y que les pedimos disculpas Si llega a ser un auto Puñado de cuarta Tu, 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 tu No queda claro Cuál es el motivo Que dio origen A este virtual ataque de furia Que estaría experimentando Feynman ¿Vistés? Y mientras algunos se preguntan Si obedece a un problema No resuelto de la infancia El petardero conductor Continúa desparramando Su purulenta verborragia a granel Tanto en radio como en tele Como cuando le agarró A Verónica Ojeda Por ejemplo Y le taladró el marulo Con preguntas sobre el Diego Sin dejarle explayarse Sobre su inminente participación En la quermese de Tinelli Alguna vez Él le levantó la mano Jamás en la vida Nunca Me da su palabra de honor Y esa recaída ¿Fue por alcohol O por cocaína? ¿Cuánto tomaba? Y usted no podía Hacerlo parar de tomar ¿Y él tomaba por qué? ¿Por diversión O por penas? Yo me senté acá Para hablar del bailando Y cómo estoy Y nada Pero la verdad que no quiero Yo estoy sentado acá Para preguntar señora Mala leche Sí, ok Está bien Disculpeme Pero yo estoy acá sentado Justamente en mi programa Para preguntar El miedo es no decir Lo que yo quiero escuchar Conmigo no hay pactos De preguntas Ni de respuestas Ni nada por el estilo Agua Pero le agradezco infinitamente Haberme contestado Todas las preguntas Que le hice No, está bien Gracias La concha No lo había visto Lo más gracioso De este informe Es conmigo No hay pactos De preguntas Y de respuestas Es graciosísimo Les puedo asegurar Estamos siguiendo Un Eduardo Feynman Un día de esto Aparece Judas Y dice Los coos Todos se lo agarran Conmigo Judas Y de este No dicen nada El día que uno pueda Este Estamos siguiendo A un Eduardo Feynman De Twitter Pero debe ser trucha Porque es ingenioso Corrente No puede ser En fin Ahora, ¿para qué lleva invitados? Perdóname ¿Para qué lleva invitados? Igual los va a castigar No Si no le interesa No tiene un estilo No, solo es un estilo La verdad que hacía rato Porque eso está de modé Llevar a ese lugar A alguien Vinculado efectivamente A Maradona Preguntando esas cosas Que no las preguntan Y una amateur Beto ¿Y era qué? ¿Era droga? ¿Alcohol? ¿Cocaína? ¿Qué crees? ¿Por qué toma? Si Es un móvil Buena pureza Que te diga Una pureza Pero a ver El primer lo arrancó Ese en la televisión El que va al móvil Es el que tiene que entender No, no es así El problema es así No es así No, no No es así la vida No, la verdad que no No, pues ya sé Pero el perfil es ese No tiene nada que ver Tú puedes hacer una entrevista Siendo educado Para que el otro te conteste Y a medida que te va contestando Si no está de acuerdo Con lo que te contesta Vos lo rebatís Ahora Ya de entrada El otro intenta contestarte Y vos no lo dejas Porque siempre tenés Un bocadillo que meter Pero es una falta de rebuja ¿Alguna vez lo viste diferente? Si vos me decís Es un funcionario Hay que ponerlo incómodo Cuanto más incómodo lo pone Más valiosa es la entrevista Estas son notas de color ¿Cuál es la gracia De poner incómoda a Ojeda? En el marco de que va a estar con Tinelli Le hice una pregunta difícil a Ojeda Con los amigos Como así también A los chicos tomadores de colegio A alguna persona Que tiene alguna dificultad O sea Si haces una entrevista punzante Quizás Lo último que te importa Es la información Es para lucirte vos Eso es bailando Pero alguna vez Verónica habló De qué tipo de adicción Tenía Maradona O simplemente habló Que cuando él estaba mal Y había estado internado Lo ayudó Que nunca dio detalles Aparte le hicieron Es una enfermedad Y de qué consignan Y que no Para mí comparado Es como preguntar A una persona Que haya sido violada Y preguntarle Bueno y cómo fue Y fue por delante O tenés un tumor ¿De dónde tenés el tumor? No es necesario Chicos No es necesario Con respecto a la radio A mí particularmente Lo que me pasa Cuando no estoy a gusto En un laburo Me voy Si la paso tan mal Si yo acá la paso Como el Tujes Pero a veces necesitas Mariela pará A mí se necesitas El dinero No he necesitado Trabajos Y me he ido Porque no la paso bien Porque no quiero Estás queriendo Llamar la atención Vos podés decir Vos podés decir Hoy No estamos midiendo Como medíamos Ahora Podemos asegurar Todos los que trabajamos En Radio 10 Que es una radio De primera Con gente de primera Que en muchos casos Es la misma Que estaba hace 10 años Que hace 10 años Eran buenas Y ahora son malos Pero vos sos un empleado De la radio Y no es culpa tuya Ahora si la gente De la radio Permite eso Y bueno Andá Olvidate Que no tenemos No tenemos que la radio Es buena Nadie va a negarlo No es incongruente No se trata de ser Un obsecuente Con los que te pagaron El sueldo Pero tampoco Muerdas la mano Tan lastimosamente De quien te paga el sueldo ¿Qué está buscando Feynman? ¿Qué estaría buscando Con este tono? ¿Viste como los chicos Cuando hacen quilombo En la casa Quieren llamar la atención De los papás? Es un niño Esa muchacha tomadora De la radio Tengo una pregunta Porque yo no Tomó la radio Tengo una pregunta Yo no estoy muy enterada De la legislación laboral Si yo Por ejemplo Quiero que me echen De un sitio ¿No? Por ejemplo Estamos acá Yo quiero que me echen De bendita Entonces me siento Y digo Porque este es un tarado Porque el programa Es un desastre Porque todo ¿Qué es lo más probable Que me pase? Digo Puedo provocar Que me echen Y se va a cansar La gente de Canaria Y te va a despedir Porque no quiere ¿Me tendrían que pagar algo? Te tienen que indemnizar Ah Me tienen que indemnizar Mira por donde Bueno Pero ahí está ¿Entendés? Pasa por los valores De cada uno Yo no me siento a gusto Y me ha pasado el laburo Me levanto Y me voy ¿Qué es esto? Me tengo que hacer echar Para cobrar un mango más ¿Qué cualquiera? No digo que sea el caso de Facebook Pero me llama la atención Que hable De la manera que habla De un lugar En donde está laburando Y está laburando Un montón Disculpa Cuando uno labura de esto Fundamentalmente Lo que vos tenés que tener Es una buena agenda Si vos ves que Todos los entrevistados Empiezan a enojar Está bien Andate Te indemnizarán El tema es que El que te contrata Sabe que nadie Va a querer ir Porque está enojado con vos ¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que no tiene otras opciones laborales? No Debe tener millones Por eso Yo estoy convencido Que tiene miles Para alguien es rentable Lo que hace ¿Sabe por qué lo hace? ¿Para alguien le sirve? Y no sé No trabajo ahí O alguien lo corte Un saludo a Leonardo Greco Que le ha contraído Una gastritis Yo te quiero decir algo Vení que algo importante Y cortito Yo hace mucho Que trabajo en la tele El único tipo Que sufría Por las cosas Que yo decía Y por eso me medía mucho Era mi papá Mi papá ya no está Así que agarrate Le digo Porque ahora Vienes a decir Las cosas que realmente pienso ¿Se viene un nuevo técnico? Siempre me levantaba Siempre me levantaba Y se viene Porque no decía cosas Esto es en un buen momento Lo voy a disfrutar Tu viejo está descansando Sí, sí, pero lo pasó muy mal No lo metes No, pero lo pasó muy mal ¿Venga ahora? No junta el rencor No rencor no Escuchalo a Beto que salga Rajar, para sacar una Sí Tenemos la carta que nos A ver Condición Una carta Pero le hizo bien Pero Bicita, pará Si no podemos hablar de algo Decinos A ver si metemos la pata No, no hombre Si es Nancy Paso Ah, esperá Autoridad Federal De Servicio de Comunicación Audiovisual La AFSCA A-F-C-A AFSCA AFSCA Pero, ¿qué va a esperar? Pero avisaron Se hicieron bozal legal Está el escudo Pero no Bozal legal para Casila No, Nancy Paso no ¿Se puede hablar de Nancy Paso Y de la mesa de Mirta? Sí La bajaron ¿Quién molestaba? Le vino bien Mi amiga Nancy Paso La censuraron Le vino bien Le hicieron bullying No Bullying Bullying mediático Le vino bien Ahora no lo aplicaron Esto sucedería Dale Parece que en el tenedor libre de Mirta Empezaron a aplicar el derecho de admisión Doña Y una de las primeras en caer en la volteada Fue Nancy Paso A quien bajaron de la lista de invitados Y lo que es peor La suplantaron por la chiruzonga del momento Cintia Fernández O sea Que si hablamos de imágenes devaluadas La de Nancy Paso Cotiza en patacones Doña De Mirta me están invitándose como Un mes y medio o dos Más o menos ¿Cortes? El viernes me llegó un mail ¡Oles! Estaban con un tema interesante Que era que era una mesa de cuatro Tres, dos, cuatro Bueno, cuatro no Que Eh Mirta quería tenerme Digamos como quinta invitada Acá ché Me resultó realmente Este Interesante Y Entonces contesté A la media hora el mail Diciendo que Sí Que ponía solo dos condiciones Una sentarme al lado de Rafael ¡Tabela tío! ¡Tabela tío! Y que la pusieran lejos A Valeria Massa Ahí no te vi Hola Entre mis brazos así gorditos que son Más Valeria Echa unas sílpides No está mal como condición Imaginate Escuchad eso, ¿no? Sí No la favorece el primer plano Eso fue al mediodía Empecé a llamar a los Digamos a todos los vestualistas de turno Para ver quién me prestaba algo para él Porque si no después la chiqui te mata Estos caballi, ¿no? Estos caballi Sí Tipo Seis de la tarde Seis y media No Me llamaba la atención Que no hubiera vuelto a llamar Pero obvio Me llama el chico de la producción Y me dice Mirá, disculpame Pero vos me has entendido Piripipipipipipi Nacho había invitado ya Otro periodista Y entonces no sé qué Parece que tampoco Hay que sacar los tráfitos al sol ahora Está todo bien Pero a ver Que me explique realmente Porque esto no se hace Entendé Noblez Obliga Nacho me llamó ¿Así? Le dije Por necesito de texto Que simplemente quería que Que me dijera Digamos por qué Que me dio una razón lógica De por qué no bajaba de la mesa Ay, Dios Él me llama y me dice Mirá, yo tengo compromiso Con alguien Que finalmente no estuvo Sentado en la mesa O sea ¡No te quedó eso, eh! Y vos sabés que A Mirta dice No le gustan Los sábados A ver si están A seis personas Esta chiqui No tiene remedio Entonces yo le digo Yo lo reentiendo Le digo Pero estoy segura Que tu abuela Entre Componer un sábado comercial Y Que yo esté sentada en la mesa Estoy segura Que tu abuela Va a elegir Por el rating Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Finalmente Nacho me explica Algunas cosas por teléfono Este Que Ninguna me terminaba de cerrar ¿Qué hago? Le pego un martillazo Y se publicó esto Por dos razones Primero porque Hace unos 15, 20 días A Mirta le había pasado esto ¿Qué cosa? Ella había invitado A la princesita El día martes Me comuniqué personalmente Con Karina La princesita Que se comprometió A venir esta noche A nuestro programa E incluso cantar Dos temas En la semana Mi equipo de producción Habló con el señor Lionel Agüero El padre del cun Agüero Y la visita de Karina Empezó a complicarse La rata Finalmente Tampoco fue el periodista Que a vos te dijeron Y la que terminó sentada ahí Media de invitada De último momento Fue Cintia Fernández Chorreaba la pantalla de grasa A mí Nacho el viernes Me dice Dale un besito ¿Qué querés? No, flaca Sabés que conseguí A Cintia Fernández Claro, claro Vení otro día No te digo No, te reentiendo ¿Me entendés? A ver, eso es lo que te quiero decir Eso es lo raro No, para nada No, yo voy a ustedes Ser jefe de gobierno Porque si no Ya estamos Yo quiero ser jefe de gobierno Me gustamos La ciudad de Buenos Aires Hamos de trabajo Yo también me gustaría Ser delgada Como toctó la esposa Y no puedo ¿Me entendés? Y lejos de dejarla pasar La aguerrida periodista Aprovechó para disparar Un par de misiles Directamente A las tiendas de su ex A quien cada vez que puede Atiende con particular dedicación ¿Vio? Cuando fuera se le hicieron una mesa Digamos, le llevaron el Papa al lado ¿Me entendés? ¿Sí? A Gabriel ayer la dejaron sola Y yo solo que estoy sintiendo Que realmente hay una especie de bullying ¿Quiere hacer bullying conmigo? Y hay que decirlo con toda la letra No, 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 no hable Hay una especie de bullying contra la renga Bullying contra la renga Estamos en el apocalipsis Estás caliente con Santilli Y te la agarrás con todos los senadores De la oposición No me voy a hablar con nadie Porque no lo merece Porque no está a la altura Yo justamente por eso quería estar Y preguntarle cosas a Gabriela Desde el punto de vista también De lo emocional Bullying contra la renga ¿No? O sea, digo Debe ser muy duro vos Estar en un lugar ¿Entendés? En el cual hasta ahora Te usaron para todo Porque hay que decirlo con todas las letras Ella no quería ser de nuevo Candidata en la ciudad No quería irse de la ciudad Quería quedarse ahí Etc Y jugó todos los partidos Que le pedí a Mauricio ¿Te quedó claro? Pero acá estamos hablando también De libertad de expresión Y estamos hablando De libertad de laburo Se las pongo a todo De parada A todos los demás Salva a Tine Salva a Tine Que digo, si Yo por ser la ex Termino haciendo Después Yo no puedo ver En ningún lado Siendo el horno Hay que ver Hay que ver Hay que ver Segundo Bueno A juzgar por las palabras de Nancy No quedan dudas De que alguien le bajó el pulgar Para que no fuera parte Del mediático banquete Ahora la pregunta Que queda en el aire Es quién Y por qué Bueno, muy bien ¿Te cuento mi versión? ¿Quieres mostrarme algo? Hoy, a ver Redes sociales ¿Qué pasó? A ver ¿Qué es? Berito El mail No, leo un sol A ver, espera Ah, mirá ¿Qué dice, chicos? La letra es chiquita Hola Nancy Pasos recibió este mail De Ariel Productor de Mirta Legrán Hola Nancy ¿Cómo estás? Quería comunicar Esta es la producción de Mirta Sí ¿Y qué dice? No tenemos lugar Consultar ¿Qué querés que harme? Quería consultarte Si bien hablamos ¿Cómo? Si bien hablamos hace poco tiempo Y me indicaron razones Ahí lo leo mejor Quería consultarte Si tenés comida en tu casa Arreglaste Si no hay ¿Quién te hará? Ah, esta es la invitación ¿Quién me sube el periodista? Pero es declaración A la meta Para el futuro ¿Quién me dice lo mismo? ¿Y quién terminó yendo En lugar de Nancy Pasos? Cintia Fernández Tal cual Y después la desinvitaron Sí Estaba Cintia Fernández Que no te va a picar Tiene razón Nancy Pasos No El tema es Digamos Si hubiera ido a la reta Porque Nancy Pasos está con Miquetti Sí Ah Si va a la reta No, no queremos a alguien Que va a molestar Al invitado Claro Pero en este caso Pero Beto Hay una teoría que indica Que una Al ex Prefiere verlo muerto Que con otra Es verdad Va a sufrir menos Si se muere Allí se va a correr Es verdad Supongamos que es el caso de Nancy Y sería lícito Legítimo Puede pasarte Ahora vos fijate Donde llega el punto Vos querés un Un ex Próspero Que le vaya bien Sí Para que sea un mejor proveedor De tus hijos De la mañana Que son chiquitos No Primero se alegró Cuando se bajó De la candidatura Para jefe de gabinete Lo logró Y ahora va a muerte Por la lista Que se opone a Alex Ahora ¿Por qué le bajaron a Nancy Pasos? Porque evidentemente Ella iba a ayudar A posicionarse A Gabriela A Gabriela A Gabriela A Gabriela No dice Esto a Medina Que sabe que Cuento rápido Aparece Cintia Fernández Nacho Viale Con todo respeto La llamó y le explicó Que había habido Un inconveniente comercial Primero dijo eso Segundo A Nancy Pasos Hoy hablé con ella Le vino muy bien esto Porque calienta la pantalla Para que todo el mundo sepa La parte política Que va a estar en el programa ¿Entendés? Cuando no se puede hablar Porque el día se va a pedir No, pero ella se puede hablar Ayveda Ella lo despega a Santini Ella lo despega a Santini Pero Ayveda La que la lleve en el domingo Ayveda No puede ser Claro, tiene semanas Ya se está en la parte Es que se me mataste la teoría Tiene razón Perdón, perdón Te doy a la derecha Perdóname Recondo Reconozco el error Te doy a la derecha Se hace así también Mirá ¿Qué estabas asustado? Le pido perdón al recondo No puede ser que Gabriela Michetti Haya pedido Porque no se pelean Públicamente Gabriela Michetti No No Entonces puede haber pedido Obvio que sí No quiero que esté Exactamente Y además sería la razón ¿Fue sola Michetti? La razón es porque no quiero Internas familiares Ni políticas en una mesa Porque no Para Gabriela Michetti Que Nancy Paso Esté a su favor ¿Le suma o le resta? Le resta Le resta Es una pregunta jodida, Gastón Capciosa Irónica Pregunta No le rinde más A Mirtha Legrán Tenerla a Cintia Fernández En la semana Sí Claro No queda claro Si fue una elección Entre una u otra O había alguien más Y decidieron que La achuraban a Nancy Pasos ¿Me explico lo que te digo? No es que era una por otra No es que era una por otra Vamos a esta chica Cintia Fernández Hablando de los tres rabioles Con Rafael mirándola No, Rafael no lo puede creer No Si no lo vieron No se lo vieron Si lo vieron Vuelvan a verlo Ahí tenemos Lo que estaba pensando Rafael No sabemos Si esto le llegó A todos los programas Si le llegó A Telenoche A 678 A Morales Solá Y a Este El fútbol de primera Acá llegó Ah ¿Es grave? Señor director De Telear De Telear De Telear Dorrego Me dirijo Usted efectos de notificarle Que el juzgado nacional De primera instancia En los cintos Número 92 De esta ciudad autónoma De Buenos Aires A cargo de María Victoria Juez Subrolante En relación A los autos caraturados Bernal Pereira Gisela Maricel Ah El Maricel No lo digo Pereira Y otros Sobre medidas precautorias Dispuesto a prohibir A los medios de comunicación En ambas partes Sus letrados familiares Amigos o conocidos Publicar Difundir O exponer Por cualquier medio Esto es gráfico Digital Radio Televisión Redes sociales Información Coma Imágenes O videos Con relación al niño Eh 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 Que involucren De manera directa O indirecta Al niño Esto hace referencia A artículo 64 Reglamento para la justicia Nacional Y de paso nos ilustra Que Se debe denunciar En acto del domicilio Real del señor Donet El derecho a la intimidad De los niños Niñas y adolescentes Se encuentra garantizado En sendos instrumentos Internacionales Así El artículo 17 De la convención Sobre los derechos Del niño Afirma que Ningún niño Será objeto De injerencias Arbitrarias E ilegales En su vida privada Su familia Su domicilio O su correspondencia Ni de ataques Ilegales A su honra O reputación Texto Que suscribimos Y apoyamos Por supuesto Tendría que avisárselo A los padres También Pero Nos importa a nosotros Porque no pensábamos Hablar del nene No Así que nada Le queríamos poner Un poquito De tono Pero Llega Llega La tarde Acá Este programa Por ejemplo Donde No se puede Ni hacer mención Del tema A ver Yo te lo pregunto Como mujer Es una pregunta Muy intima Vos si querés Contestamela ¿Cómo se convive Día a día Con este pacto Acostándote con Con tu marido Con Ariel Que fue tu marido En aquel entonces Con la cama ¿Cómo se convive Con este pacto Y con esta duda? Y la verdad Que en realidad Fijate que Nosotros lo tomamos Con mucha naturalidad Siempre fuimos Los papás Con el amor Que merecen Nada más ¿No se tocaba el tema? No, no Fuera de Esa única vez Del tema del ADN Nunca más Pero pregunto Que también lo preguntaba El otro día Así sin que vos Estés al aire En el programa Si no se hubiesen Peleado nunca Ustedes Se hubiesen separado Y hubiesen Hasta viejitos Juntos ¿Qué pasaba Con la identidad? Era algo Que teníamos Pensado Desde siempre Hacerlo Hacerlo real Por eso es que A mí me llamó Mucha la atención Que lo hiciese A espaldas mías Era inminente Que se iban a hacer Un ADN Por supuesto Jamás le hubiésemos Negado La realidad De su vida En estas cosas Que ustedes están hablando Que supuestamente Iban a hacer un ADN Si el ADN Le daba que no era Ariel el padre ¿Qué iban a hacer? ¿Cuáles eran los pasos Que tenían pensado hacer Teniendo en cuenta Que lo hablaron? Mira, yo Yo en su momento Pensé que no iba a suceder Absolutamente nada Porque al estar Todo tan blanqueado Consideré que él iba a seguir Queriendo ser El papá del En caso de que El ADN Diese Diese negativo Que no eran ellos Un vínculo sanguíneo Pero Por la identidad Por Ariel Digo ¿Qué hubiese pasado? No, no Hubiese Hubiesen ir a buscar al padre ¿Le hubiese dicho la verdad? Sí, por supuesto Por supuesto Es que siempre Estuvo Como en el tintero Realizar eso Porque es lo correcto Lo que pasa es que Nosotros seguíamos adelante Y como no se volvió a hablar Nunca más del tema Continuamos Ahora que esto iba a suceder Seguro que iba a suceder En algún momento Lo que pasa es que Era Siempre fue consensuado Entonces A mí lo que me cayó Como un baldazo de agua fría Fue que él lo hiciese Por detrás ¿No? Y que lo hiciese Manipulando la Situación Que debería haber sido Compartida Con sus dos padres Esta Esta nota Que acabamos de ver ¿Es de hace un mes? No, hoy a la tarde ¿De hoy a la tarde? Hoy a la tarde Hoy a la tarde Tapado Cualquier nombre Que hasta indirectamente Haga referencia Al menor Y nos parece muy buena Su disposición A algunos programas Le llegó A otros no Otro ¿Cuánto es la multa? Hay que revisar La correspondencia ¿Los padres no tienen Que cuidar la identidad Del niño? Lo mismo dije yo En la región de producción Te lo juro ¿Por qué no le mandan La carta a los padres? A la propia madre Y no se vistan a todos Esa gestión Ese pedido Que nos llega A todos los canales De alguna manera Eso lo piden Los abogados Justamente Me imagino De Gisela Bernal Menos programas De Tinelli Porque va a bailar Claro Si maldad No, ya lo sé Por eso Si ella misma Le está pidiendo A sus abogados Esa gestión Y ella evitó Hablar Con todos los programas Inclusive con el canal Que la tiene contratada Me parece raro Que hoy justamente En un ámbito Que era como de fiesta Donde era una gala Donde se iban a sacar La foto Y toda la historieta Ella decida justamente En ese contexto Hablar hoy Nada contra los chicos Que la entrevista Porque la tienen ahí a mano Si ella quiere hablar La nota vale Y si no los pudieron notificar No va a ser la primera vez Ah, porque no estaban No va a ser la primera vez Pará Digo Por eso no los pudieron notificar Insisto Lo que dice Ani Porque tenemos que Desconfiar de ellos Se notifica a papá Y a la mamá Señores Dejen de exhibir al chico Dejen de nombrarlo Dejen de Es la justicia De hacer referencia Dejen de hacer referencia En qué marco el chico nació Y en qué marco está creciendo No está bueno Y te evitás Además un montón de plata El papelerío Que es del Estado Y lo pagamos todo Y como tenemos prohibido Hablar de esto No podemos hacer referencia De las cosas Que acaba de decir Y hay gente que está esperando De un juzgado Un juicio por un Un fallo por juicio laboral Porque no puede ver a los chicos Sí Porque le atropellaron a un hijo Un auto Con alguien borracho Y hace dos años Que está esperando un fallo Y estamos con el tema Bernal En los juzgados argentinos Bueno Cuando yo era chico Se decía Dale en la nuca Para que no rengue ¿Lo escucharon? ¿Qué significaba? Dale en la nuca Para que no rengue Dale ahí ¿Qué significaba? Porque si le das en el traste Sale rengueando Dale en la nuca Para que no rengue Es lo que hace Franchín Una vez por día Te da la nuca Para que no rengue En este caso La víctima Nazarena Bello Vamos a ver ¿Qué posibilidades hay De que Fabián Rodríguez Sea el padre de Ian? No existe En el En el universo En el En el En el En el En el En el En una persona razonal Yo conozco a Fabián Como nadie en el mundo ¿Sabes que se han mostrado Mil fotos de tu hijo Y de En cuanto al parecido? Millones Es más Nosotros nos hemos encontrado Gisela Ariel Consuelo Fabi Titi Y yo En Carlos Paz En todos lados Millones de veces Y Los veíamos a los dos Y decíamos Gemelos separados al nacer Claro Porque son los dos Tienen una carita así Redondita Hermosos Con unos ojos turquesa Increíble Yo sé perfectamente Quien Quien es Fabián Porque sigue siendo Un hombre intachable Con todo lo que pasó después Con todo lo que me puedan decir Yo sé el amor Y el respeto Que él sentía por mí El mismo amor Y el respeto Que yo sentía por él Yo no tengo ninguna duda Yo no tengo ninguna duda De absolutamente nada Si yo lo tengo que exponer a Titi A que se haga un ADN O lo que sea Para demostrar lo que se tenga que hacer O la familia Lo haré Estando completamente segura De lo que te estoy diciendo Segurísima Pongo Pongo Las manos En el fuego El cuerpo En el fuego Que Sé perfectamente El amor Y el respeto Que nos teníamos Con mi marido A mí me escribió Gisela Y me dijo Por favor No vayas a creer Semejante animalada Yo a Fabián Las veces que lo vi Lo vi con vos Me choqueó ¿De qué estamos hablando? Claro ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué me hablas de esto? Claro Digo No entiendo ¿Qué pasó? Lo que nunca ha pasado Es que la televisión Busque a un papá No, no es una animalada Un papá biológico Pará Y que lo busquen Y que metan encima A una persona Que está fallecida Me parece De cuarta Después me contaron No sé Que Mercedes Nici La agarró del cogote A Franchi En un pasillo Porque le cagó la pregunta Que iba a hacer después Lo de María La tenía preparada El Nici Desde el viernes pasado Exacto Pero bueno La verdad Adjudical Al pobre Rodríguez Que no está Para descenderse Con los papeles Que los cheques Podemos dar Por supuesto Pero de paternidades En esto no podés Sugerir Es mucho Es mucho Y es especular Es muy fuerte Escucharla A Nazarena Vélez Diciendo que se habían cruzado En vacaciones Y decían Son gemelos Son idénticos Son parecidos Son muy parecidos Los dos nenes Separados al Nazare Todo bien Mira el aspecto De Mauricio y de Alessandro No tiene nada que ver con él Pero todos tenemos derecho A la identidad Pero si el hijo es a Nazarena Debe estar segura De que no es el hijo Porque supongamos Que piensa que es el hijo No va a decir Bueno También pensó Que no tenía deudas Bueno No sé ¿Cómo te miriste Beto? No Siempre pensás lo mejor ¿Vos descansaste el fin de semana? Sí Sí Estrené mi condición de dramaturio Bueno A ver ¿Qué tenemos en un ratito? Gabriel Gamarra Está en estos momentos En Villa Urquiza La historia tiene que ver Con un taxista Que aparentemente Habría abusado De una pasajera El episodio es muy raro Pero bueno Está ahí Gabriel Gamarra Gabriel buen día ¿Cómo estás? Buenos días A Chichi Ortega Y a Regi Aquí en plena Villa Del Parque Lo que sucedió El domingo Espera, espera A mí me dicen Villa Urquiza ¿Vos estás en Villa del Parque? Chicos ¿Por qué no se ponen de acuerdo Un poquito? Me hacen tejer Hacer papelones De Villa del Parque A Villa Urquiza Hay una larga distancia Bueno Villa es Sí, Villa Tomá agua Sí, de tanto la capital Pongamos Argentina Dale Cortenla chicos Yo me corto las bolas Las tres ravioles Decirte al favor Vita la comunidad Tres ravioles Sentí su actividad Obvio Primero que no eran ravioles Eran sorrentinos No me sorrentinos Una es otra cosa Son más greoluti No era así Son más grandes Tiene razón la oiga En la casa de pasta Le dijo Con cinco por persona Tenés desotras Y ella compró seis Pero tres sorrentinos Para cada una O tres sorrentinos por plato Compró seis Con persona Una vergüenza Es una tremenda porción Son seis Es una discusión técnica Digamos Si hay una olla Con un poquito Para repetir Ahora si son tres Como única opción Vos salís a comer Y sorrentinos Si hay un gordo En este panel Soy yo De agua y de agua Se sirven tres sorrentinos La porción de sorrentinos Son cinco Los gordos Comemos ocho, nueve Que ya es un montón Seis sorrentinos Satisfacen a cualquier ser humano Y tres Si además No, tres Tres es un poquito poco Mi mujer come tres Y si no la estaban pasando bien Económicamente Claro, por ahí venían No, pero No se dan mal Lo que pasa es que el sorrentino Vos lo cocinaste Lo serviste No se comió Cuesta recalentarlo Sí No es lo mismo que no No es lo mismo Este conflicto entre Cintia Fernández Me darían un descanso Me darían un descanso Pasar el papa a tu suegra Todo adentro, nada afuera Se llama Elsa Las cosas familiares Se dirimen en televisión Hoy día, ¿viste? Dios mío Que poco se puede hacer Por la gente Y sí Todo, todo sale a la luz Te peleas con tu suegra Te peleas con tu amante ¿Hala? Ah, doña Elisa ¿Qué dice? Ah, momento ¡Mamá! ¡Es la hecha pelota de al lado! Contá qué pasó en tu vida Cintia Escuchen, escuchen Es un hecho lamentable Que O sea, yo tengo un marido Tengo tres hijas Es un hecho lamentable Eh 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 ¿Eh? Quiero aclarar Porque también se dijo Que yo era mala madre Ah, hay que ver Hay que ver Hay que ver Segundo Es mi suegra Es mi suegra La concha No, que salías todas las noches Y que dejabas a tus chicas Con las niñeras Es mi suegra ¡Ah! Con la cara de buena persona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que salga A decir todas estas cosas? No, el tema es una cuestión de dinero La guita La billuya Es muy normal Que los jugadores de fútbol Ayuden a su familia Muy buena gente Bueno Hubo una discusión entre ellos Dejó de pasarle dinero Por pedido de la madre ¿Qué? Y fue como Dos meses constantes de amenaza ¡Impacto! Cuando me das la plata Voy a salir a la televisión A decir tal y tal cosa Piripipi 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 Un día que había un asado Y que no se hizo Porque llovía Vos dijiste Ah, no se preocupen Vamos a comer pastas Y trajiste una caja De ravioles para todo Dice que lleven los ravioles Pero se lo consumió el agua Y tiene demasiada harina Anda a buscarla igual Y tenés cuidado De no quemarte Siempre tengo que ir yo No me pasa que Somos seis personas en mi casa Es imposible que traiga Una caja de ravioles Sí, dijo tres ravioles de Tres Me partieron el alba Llovía torrencialmente No paraba de llover Y no iba a parar Son esos días Que no van a parar de llover Porta tres carajos Y más que mi hijo gorda ¿Puedes ir a comprar unos sorrentinos? Sí, le dije No tengo problema Matilde ¡Se me va a quemar! ¡Que se joda! Entonces, porque estaba su familia Tenía que recibir Y ahí cambia la cosa Encima de las Eran sorrentinos Sí, para su Y ahí cambia la cosa Yo no sé calcular Y le pregunto ¿Cuántos traigo? Me daré un cachetazo Esta idiota Y... ¿Cuántos eran? No, le dije ¿Cuántos somos? ¿No va a venir más gente? ¡Mirá, Freud! ¡Froy! ¡La c*** de tu madre! ¡Froy! ¿Copraste hinchoso? ¿Copraste las planchas para hacerlo? Mira más que la charlatana Al lado me imita en todo Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles Ellos de ravioles Es que mirá No, no, he hecho Ya he hecho Meta Cuba Dos personas con plancha Dos personas con plancha Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo quieren estar hablando de esto? Es muy bizarro Hola Es muy bizarro Pero creo que no lo traje yo Pero creo que no lo traje yo Buenísimo ¿Cuántos sorrentinos? ¿Cuántos retinos? Dios no lo permite Igual es muy ridículo Yo no quedo ridículo Yo no quedo ridículo Yo no quedo ridículo Te juro por la vida De mis tres hijas Que sobró Una cosa así de ravioles Y eso retino ¡Criatura estúpida! Igual es muy bizarro Lo que están haciendo Eh, imagínate De todo Las mujeres futbolistas ¿Qué problemas están teniendo? Siempre tenemos Siempre Es Wanda Wanda Nara Corta la bocha Hay dos puntos Que a mí me sacan Sobremanera De esta discusión ¿Costín? Me voy a encargar Punto por punto De la justicia Y créanme Créanme que lo voy a hacer No es una amenaza Tenga miedo Porque realmente Les va a pasar cosas ¿Qué te voy a decir? El pésame a mí El deseo de todos Que es la paz Que tus cosas se normalicen Que todo funcione bien Y señores No se peleen No discutan Porque la vida es corta Y vale la pena Hacer vivir ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ole, ole, ola! ¡Ole, ola! ¡Ole, ola! Todavía Estás para ganar ¡Se cintia! Para la próxima mesa de Mirta ¿Por qué no hablas mal De las maestras de la guardería O contás las agarradas Entre vecinos En la última reunión De consorcio, nena? Bueno La mesa de Mirta Tiene esto A ver Ese hombre que estaba ahí Para la gente muy joven Que no lo ubica Ganó el primer festival A los ocho años Tiene 63 años de carrera Rafael, ¿no? ¡Wow! Grabó más de 50 discos De larga duración en español Otros en italiano Francés Alemán Inglés Y japonés Ganó 326 discos de oro 49 de platino Es el poseedor Del único disco de uranio Que fue entregado en el mundo Por ventas de más de 50 millones de cosas Y estuvo 50 minutos escuchando Mudo La peripecia Pero por ahí no sabe Pero por ahí se enteró el otro día Que le iban seis sorrentinos por persona A ver, a ver ¿Qué tipo dijo? ¿Será una conductora? ¿Será la nueva Susaná? Ola Jiménez? Bueno, tú... Bueno, no se lo diga Perdón, perdón Me encantó ver a mis compañeritos de Bendita Y a los de la radio Y a mis amigos de toda la vida Ahí en primera fila En Ramos Mejía En el Colegio de Don Bosco Donde estuvimos estrenando Una obra de teatro Donde discuten Imaginariamente, por supuesto Juan Domingo Perón, John Lennon Ahí están, mirá Ahí están los amigos Juanpi, Cartagena, Rodo, Malietti Esto, por supuesto, la antesala Espinosa, el presidente de la matanza fue Perón, Lennon Freud, Einstein Y Woody Allen Ahí están, mirá lo que es Nico Mirá John Lennon y Pablo Lennon Mirá Freud, Alde Fiore Se agarran, mirá Woody Allen Se arma un lío Porque Freud En su temática Es gorila Dice, para un peronista A mí nada mejor que otro peronista Es de un narcisismo maquiavélico Le dice Y Perón se defiende muy bien Pero una discusión Mirá Woody Allen Es Woody Allen Y ahí se dio a una situación especial Porque como yo fui Participaba ahí como dándoles guión Y nada Una falta de respeto mía Que está en el guión Y ahí están todos Es como un reality Donde se tienen que ir eliminando La verdad una respuesta En la matanza espectacular Gracias a la gente De la Secretaría de Cultura de la Secretaría de Cultura de ahí Lleno Lleno El sábado estaremos en Coloma de Zamora Y ya después en el Teatro 25 de Mayo En Mayo Acá en el Teatro Divino Después seguís, ¿no? Interior, todo Creemos que sí Hasta donde vaya Pero bueno Ojalá que le guste a la gente Muy recomendado Y gracias a Marianito Que vino con su cámara Un amor Así que bueno Gracias chicos por venir Muy bien Para Pocha Que nos acompañó durante tanto tiempo Y nos acompañará Desde hoy desde algún lugar Pocha es la mamá del burrito Ortega Que hoy se fue físicamente Y que nos veía sistemáticamente cada noche Le hemos mandado saludos tantas veces a la querida Pocha Están en Jujuy, ¿no? En la familia Ortega ahora En Ledesma Les mandamos un abrazo enorme Y tengan el respeto de todos mis compañeros De todos los que hacemos este programa Porque sabemos que Pocha noche a noche nos seguía Y ahora nos estará viendo desde algún lugar Un beso enorme Bueno ¿Por qué? Me gustó que haya vuelto A mí también Me gustó Pero, pero Le voy a decir algo ¿Vos dijiste que estaba agrandado? Le voy a decir algo Sí, lo vi, lo vi, lo vi Me gusta este chico para el aburo Pero le tengo que decir Como se lo dije en vivo Se lo digo acá Se lo dije personalmente Que me baje un cambio La otra Hola, buen día Me gusta, me gusta Es un futuro Te explico No tiene para leche Es un futuro gran conductor Está bien guiado Solamente que Esta cosa de Futuro gran conductor Tiene una cosa irónica No, no Él ya es un conductor Y Pello no es claro No, no Es para Él ya es un conductor Ya es un conductor Que está trabajando Se olvidan de la palabra gran Es un gran conductor No, un bocadillo tiene Me calló Es un futuro gran conductor Por ahora es un muy buen conductor Y bien por las autoridades del canal Bien 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 Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Decía el tango Parece que eso es lo que se le escuchó cantar cabizbajo al pobre Nico Magaldi este fin de semana Por los pasillos de C5N Canal que lo rescató del olvido Después de su triste paso por las huestes del implacable Marcelo Hugo A quien precisamente le cuesta mucho dejar de copiar Digo yo Y si probás con un estilo y personalidad propias O es mucho pedir, querido Que está el momento Que quería mandar Porta 3 carajo Exacto Que es el lanzamiento del programa Del señor Nico Magaldi Uy, justo este otra vez El número uno Que amigo Que lindo Que loca la vida, no? Eso es gracioso Pensarnos en este programa maravilloso Que vivo a la tarde Que lo hemos con todo el alma Que felices que estamos de tener Que compartir con vos la pantalla de C5N Porque tengo hasta las 12 de la noche yo acá ahora Hay que darle ahora Nico Nooooo Pero tenés dos programas, querido No era uno Son dos programas No es uno Es Doman ¿Cómo te sentís con esta vuelta? Como el culo La verdad que muy feliz Pisar acá es pisar casa Reencontrarte con muchos amigos Más allá de ustedes Que nos hemos seguido viendo un montón Como que siento que no me fui de C5N Guaaaaa Licho Puedes decir, volver No, es como que no me fui Fue toda una Una gran fusión Lo del año pasado Sí, más o menos Después de estas vacaciones Que volvó Fue un tempito Estar acá Feliz de la vida ¡Es una familia de p***! Primero manifestarle a todos Mi alegría de estar acá otra vez Acá en el canal Mi alegría de volver a contar noticias Este todo desafío maravilloso Con un lindo equipo ¡Aguante bendita! Bienvenidos a este remix de noticias 18, 19 minutos Comienza la revolución Con la información de C5N ¡Hola! Bienvenidos otra vez A Viva la Tarde Que alegría Nos van a encontrarnos otra vez En este sábado En este domingo Claro, el fin de semana Ha llegado la revolución Para quedarse ¡Buenas noches, América! Ha llegado la revolución Para quedarse A vos Que te sumaste 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 Y que estás directamente Disfrutando con nosotros Buenos momentos Que sos parte De esta revolución del verano ¡Viva la revolución de abril! Revolución del verano ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todos, eh! A los que se encuentran En este domingo Ya a 15.02 En la República Argentina Viven en su casa ¡Yo de aquí! Y como era de esperar A los cinco minutos De arrancado el programa El pichón de Tinelli Ya le estaba chupando Las medias del derecho Y del revés Al célebre conductor de Bolívar Sin ponerse Ni siquiera un cachito colorado Y sumémosle a esto También Un forzado reencuentro Con Robertito Funes Ugarte Para bochornarse También de lo lindo, eh Marcelo Más allá de ser Un gran conductor El gran tipo Es un gran productor Es un asco esto ¿Vos te pensás Que no van a llamar a Maradona Para que venga al Bailando? Yo creo que sí Lo van a llamar Este paso que yo tengo Por ahí desde el sur Ha sido fantástico ¿Estás chequeado? Lunes estoy haciendo un móvil Desde allá Porque ya han dicho un montón De cosas Pan casero Que obviamente hay que dejar No hay que dejar la sinergia Bienvenido Magaldi A ver Bueno, muchas gracias A ver si esta vez te quedás Y te dejás de jorobar Toma pavo Esto para siempre De vuelta Volviste a tu casa Es esta, listo Es así, punto Bueno No, te lo digo Toma el tema Te voy a dar Te voy a dar Esta noche se rifa Un calzoncillo de Magaldi Horrible Esa es la palabra Pero lo más sorprendente De este regreso Tan esperado por Magaldi Y su familia Es la cantidad de horas Al aire Que lo tuvieron Yugando al pobre dependiente Entre sábado y domingo Yo creo que batió El récord de los Simpsons Mirá lo que te digo 19, un minuto En este momento En la República Argentina Quedé más 19, 58 En este momento Quedé más Señores 20, 58 Quedé más ¿Quién dijo que es tarde? ¿Qué? Juan Ramón Está recién en piel Además ¿Me dan ganas de ayudarlo? Ay Ay ¿Qué hacemos ahora? Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo programa Poneme Revolution Loco Basta Por favor Basta Este programa nuevo Que se llama ¿Quién dijo que es tarde? Andate Le mando un beso gigante Agradezco a ustedes Chao Unico Unico Chao Viva la tarde ¿Qué? 17, 59 minutos En este momento Ya arrancamos Esto que se llama Remix de noticias O ya estamos cerca De las 7 de la tarde No es normal A esta hora 20, 06 minutos Canso, canso, canso Llegamos a la hora final Del remix de noticias ¡Vamos! En un ratito Nos vamos a hablar Con quien dijo que es tarde Que no me haga daño Porque yo no le hice nada Bienvenidos a ¿Quién dijo que es tarde, señores? ¡No! A esta hora donde nos preguntamos Ya 22, 44 minutos Me partieron el arco Bueno, ya estamos cerca De la medianoche 23, 21 minutos En la República Argentina Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Bueno, nos vamos con Márchate ahora ¡Te tienes que ir! Chao, gracias Esta mañana ¡Basta! ¡Basta! 12 horas de Magaldi Por fin de semana Es perturbador No sea usted, doña Pero hoy a mí me dio miedo Prender la tele Y que todavía estuviera ahí ¡Basta! 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 Muy bien Es un peso muy grande Cuando te ponen a uno de los grandes al lado Y te comparan con él Sí Bueno, perdón ¿Puedo decir algo? Encímelo a mí Claro ¿Puedo decir algo? No ¿Pero cuándo? ¿Con quién te comparamos? ¿Vos con quién? Vos sos único Con Letterman Yo me acuerdo lo que decías Que era de Bill Letterman ¿Te acuerdas? ¡Héctor Larrea! Acá la chupame De la chupame Y es mío Mucha gente me dice ¿Vos sos el nuevo doctor Larrea? ¿Te dijo? No le digas Ay, Tito No, no sé Porque yo soy yo Les digo Claro Muy bien Cada uno tiene su debilidad ¿Qué es algo con eso? ¿Viste? Igual Magal Por eso los entiendo Los entiendo No vas a creer Y no seguimos hablando Porque me tengo que ir rapidísimo De acá ¿Vos decís eso? De Flor Peña Que la comparamos con Susana Jiménez Flor Peña nos fue a la peluquería A ponerse de rubia Ya está Magal Se tuneó como Tineri ¿Cómo se tuneó? Se vistió como Tineri Y dice Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Chico? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No lo que va a decir ¡Jajaja! 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 Te va a ir muy bien Le ofrezco que me invite a su programa Y yo le tiro buenos tips Para ella Debe ser horrible que te llame un fulano No, no, mira, acá tengo documentos firmados Y yo qué sé Ella no quiso declarar la quiebra de Haas Producciones Que es en realidad la productora la que tiene las deudas Ahora es una cifra Que si ella hubiera declarado la quiebra Hubiera sido otra cosa Pero ella tiene muchísima intención de pagarla todo el mundo Son dos socios, ¿sabías, no? Es Uno en la salera, es otra persona Y no figuraba Fabián Rodríguez Y la otra persona Y es la que va a tener que poner a Tarasca O sea, que también está con esta historia Es conocido Cada producción es esa No, es una persona vinculada al campo Es una persona vinculada al campo con algún dinero Que bueno, habrá que pagar Que va a haber el informe Bueno, ¿cuánto es la deudas? A los dos meses de fallecido Fabián Un millón ochocientos mil ¡La concha! No puede ser No, no me da la cuenta Dieciocho pesos No, no, pero se debe de los primeros Grimaldi Pero no puede ser Sí, porque Fabián nos decía Escuchen, escuchen No, porque Fabián A ver No le puedo ir a preguntar a Fabián Y no te creo Corta la bocha, se aprovecha La situación que vos estabas viviendo No, y lo estoy pagando Y la respuesta era Fabián nos dijo Pero no hay nada escrito Y es tu palabra contra la de ellos Y es tu palabra contra la de ellos Descarnado No encontramos los papeles Los tenés que tener vos Los guardaba mi marido Los tenés que tener vos Entonces ahora enfrentás también esa deuda Los guardaba mi marido Hay gente que tiene como principio rector la plata Todavía faltan un montón de cosas Les pagué a todos los actores Les pagué a Fundamentalmente a todas las empresas A los empresarios Tengo un montón de cuotas De acá a tres años De que financié De acá a tres años ¿Y terminás con la historia? No, no Tengo cuotas de acá a tres años Con financieras y cosas así Fíjate esto Te lo debo Te lo pago Te lo pago Y le he pagado a todo el mundo No me importa No me importa Los actores están cubiertos Todos, todos Te lo debo Te lo pago Algunos se comportaron increíblemente bien Otros Un 800 que es lo que le reconoce Ella reconoce Pero dice que algunos No te conozco a vos Demóstrame lo Eran arreglos de él que ella desconocía Mamita Bueno, ojalá que encuentre Ojalá que por más Esto que empezamos a ver el otro día Sabatini con Chicha Almonia Hace no sé cuántos años Mirá Se habló de Gavila Sabatini cantante ¿Pensaste alguna vez en cantar? En cantar o en grabar algún disco? Sí, es algo que me gustaría en un futuro Cantar es algo que me gusta mucho Es un hobby Y bueno, quizás en algún futuro Me gustaría hacer algo, ¿no? Gabriela, te está mirando mucha gente En Esquel En la provincia de Chubut Seguramente algún día te van a invitar a la olla Para que vayas a esquiar Porque ya has ido a otros lugares a esquiar Bueno, te están mirando Luis Clery Muchísima gente Quiero que le mandes un saludo Bueno, a la gente de Esquel Un saludo muy grande No he estado nunca ahí Espero poder estar ahí pronto Sé que como muchos lugares en Argentina Es un lugar hermoso Y bueno, espero algún día poder estar con ustedes Un beso muy grande Para Jimena Felices 15 años Y bueno, creo que esta es una etapa bastante importante en tu vida Así que espero que la disfrutes Y que se te cumplan todos los deseos Un beso Ahí está, Chicha Mónico Y un año me acuerdo que salió No sé si en el gráfico en gente En enero Diciendo este año le gano Y en el primer torneo le ganó ¿Cómo se lleva con su cuñada? Muy bien Con Katy Fuló Se quieren mucho Se quieren mucho Y... ¿Y ahora sigue vinculada al tenis? Sí Pero siempre con un perfil bajo Nunca quise levantar el perfil Hace poco Con Gélez Con Mónica Gélez Yo creo que en Nueva York La reconocen mucho más que acá En el mundo del tenis La reconocen mucho más que las... ¿Por qué? Y acá le robamos la taxa ¿Por qué? Porque nunca fue número uno No fue número uno Porque jugó contra Graff Y jugó a dos puntos A la de Winkle Una gran Dos máster Un abierto a Estados Unidos ¿Qué más? Han estado sobrios Bien ¿Cómo sobrios? ¿No estuvimos brillantes? Como todas las noches No, muy correctas No se banca estar sobria ¿Viste? Nunca me dijeron sobria Decime cualquiera ¿Te pregunté algo, Juancito? Ah, saldo si... Uy, ella rubia quién es No Está mejor detrás de cámara Bien encontró El mañana nos reencontramos En la media Gracias por la compañía Que Dios nos bendiga Chau